Saludos, amoreos. Saludos, amoreos. Saludos, amoreos. Saludos, amoreos. Pasamos a mostrar técnicas puntuales del bunkai que consideramos importantes de este kata. Comenzamos con tetsui. Tenemos una primera demostración de este bunkai que es soltarse de un agarre propiamente de la mano derecha y luego aplicar, ejecutar el tetsui. Aquí, agarro por favor los brazos. Desde aquí, con giro de cadera y giro de antebrazo, me salgo del agarre por encima de la cabeza de ataque, atavique, clavícula o externón. Aplicación número uno. Pierna derecha adelante, sensei, por favor. Un poquito más atrás. GEDAN MAIGERI Defiendo GEDAN BARAI YAKUSUKI Uno, dos. Defiendo GEDAN KAKEUKE y ATACO TETSUI Ambas aplicaciones son válidas. Bien, pasamos ahora a la aplicación del segundo al tercer, Yodan AGEUKE. Muy bien, KAMAITESA, sensei, por favor. OIZUKI YODAN EICHI Uno, defiendo a AGEUKE, agarro, giro el antebrazo, giro el brazo, control de muñeca y ataco a AGEUKE al codo para quebrar codo. Palanca hacia arriba. Segundo, segunda aplicación del AGEUKE. Lo puedo hacer con ejecución también de lanzamiento de proyección. Y tercero. KAMAITESA, sensei. Cambia de pie, por favor. Últimas dos técnicas de SHUTO. Últimas dos técnicas del KATA. Muy bien. Avance OIZUKI YODAN EICHI ¡AYI! Uno. Y desde acá mismo, agarro el brazo y ataco SHUTOUSHI directamente al cuello. Son las tres técnicas que son importantes a tener en cuenta en este KATA de GAYAN CHODAN. que son las tres técnicas que son importantes a tener en cuenta en este KATA de GAYAN CHODOUSHI. Son las tres técnicas que son importantes a tener en cuenta en este KATA de GAYAN CHODOUSHI.